Oigan, pero vamos a arrancar con información roja, caliente, porque comenzamos con este escandalazo protagonizado por Saúl El Canelo Álvarez. Y es que todo mundo conocemos a Fernanda Gómez, su novia y madre de su hija María Fernanda. Pero mire esta imagen que el boxeador posteó y luego borró de inmediato. Y es que se mira en el interior del auto a una misteriosa mujer. Y a todos nos queda claro que no es su mujer. Pues al mismo día y al mismo tiempo, Fer se estaba disfrutando allá en México de una fiesta con familiares y amigos. De inmediato, los rumores de que anda paseándose con otra por allá en Europa, pues no se hicieron esperar. Y de infiel, pues no lo están bajando al canelito. Pues no, este está creando fama y no se está echando a dormir, porque evidentemente hay alguien ahí. Ahora, ¿tú ves la foto? ¿Sí parece mujer? Ay, claro que sí. ¿Y por qué la borras? Capaz que era un hombre con busto. Ajá, no sé. No sé. Hay que ocultar, no borras. No sé, no. Era su guía de turista. Va a tener por ahí otro hijo, se me hace, porque además donde siembra él, anda... Es que en Mónaco es difícil y necesitas llevar una guía de turista en tu Lamborghini para que te acompañe. No se vaya a perder. Yo creo que podría haber llevado un amigo o contratar a un señor, pero ahí una vieja al lado, mal, Canelo. Lo que sí le puedo decir al Canelo, que no maneje tan rápido. ¿Ya viste el otro video que también había subido? Sí, también. De verdad, tiene que cuidar su integridad. Vale millones de dólares ese hombre. Pues sí, literal. Pero lo bueno es que sí le alcanza para tener varios hijos más. No importa. No importa.